Con el fin de acercar el mundo del caballo a la población, el Ayuntamiento de Ingenio, a través de la Consejalía de Agricultura y Ganadería, ha organizado un encuentro ecuestre, el cual se va a celebrar el próximo sábado, día 16 de octubre, de 10 de la mañana a una de la tarde, en el antiguo campo de fútbol de Carrizal, situado en la avenida Carlos V. La jornada, con entrada gratuita, va a incluir exhibiciones de doma clásica, alta escuela, rodeos, doma vaquera, morfología, además de exposiciones y talleres de artesanía relacionados con la temática ecuestre. Desde el área que dirige la consejala Catalina Sánchez se quiere invitar a toda la ciudadanía, en especial a las familias con sus niños y niñas, a participar en este evento, que además de entretenido, tiene también carácter educativo, ya que los y las menores no solo disfrutarán viendo los caballos, sino que, a la vez, la actividad servirá para promover valores como la responsabilidad, el amor y el respeto hacia los animales y nuestro medio natural. El encuentro ecuestre se va a celebrar siguiendo todos los protocolos y medidas de seguridad frente a la COVID-19 exigidas por las autoridades sanitarias.